y hey ok mi gente estamos aquí en distrito urbán tv saludo para todos fallece gerard roatz ex jugador austriaco del atlético de madrid y fallece a los 57 años de edad el ex jugador gerard roatz internacional con austria y futbolistas del atlético de madrid durante la temporada 1990-1991 ha fallecido a los 57 años de edad tras una causa de un trágico accidente marcó tres tantos con la camiseta nacional y nueve con la roja y blanca en 27 partidos especialmente recordado en su gran cabezazo en una victoria ante el real madrid 0-3 en el bernabéu roatz anotó nueve goles en 27 partidos jugado con el atlético de madrid y en 1992 tras su única temporada en españa regresó al rapid de viena para acabar su carrera y claramente culminar con una carrera muy brillante en 1989 fue máximo goleador de la bundesliga austriaca con 35 goles y fue elegido mejor futbolista del año en su país su papel con la selección de austria también fue determinante para poner en el plano internacional y casualmente un gol a españa en un amistoso hizo que el atlético se fijara en él para incorporarse en su plantilla en 1990 sin duda mi gente no sé qué opinan sobre esta noticia no dice que es viral nos vemos en otro vídeo suscríbete noticias de los es y